Hola, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Yo soy Stivaliz y bienvenidos otra vez a mi canal. Si eres nuevo, no olvides suscribirte dando click al botón rojo que está aquí abajito y a la campanita para que no te pierdas ningún video nuevo. Bienvenidos al episodio número 26 del mes paranormal. Para los que no sepan, este mes estoy subiendo videos todos los días a las 3 pm hora de México. En el video de hoy vamos a reaccionar a dos de los videos del canal conjunto entre Tim Morozov y Dark Ghost Paranormal, que ahora ya sé que se llama tenis. Gracias a todos los que lo comentaron en el video en el que reaccioné a Dark Ghost Paranormal. Les juro que lo estuve buscando y nunca me salió ese nombre. De hecho, llegué a pensar que nunca había dicho su nombre real, porque además como he visto que siempre trae cubrebocas, pues como que me da la impresión de que quiere tener su identidad privada. Entonces me hace mucho sentido que tampoco quiera decir su nombre. No sé. Así que les pido una disculpa a todos. Ahora ya sé que se llama tenis. Y bueno, muchos de ustedes me estuvieron pidiendo que reaccionara a los videos que hicieron juntos. La verdad estoy muy nerviosa porque en el último video la pasé verdaderamente mal. No sé si es porque estaba muy desvelada, pero... Hoy también estoy muy desvelada. Entonces voy a tratar de calmarme porque vi que muchos sufrieron mucho por mi culpa. Y bueno, me estuvieron mandando algunos videos. De hecho, el que más me mandaron es justamente el más visto de su canal. Así que lo que vamos a hacer es ver los dos más vistos de su canal. Creo que eso es garantía. Obviamente está de más decirlo. Los links para su canal y los dos videos van a estar en la descripción. Por si quieren ir a verlos allá, no me vean a mí. Vayan a verlos a ellos. Yo solamente soy aquí una ridícula que llora de miedo viendo a gente ser valiente. De hecho, estaba viendo que su último video juntos, o sea, en este canal, lo subieron hace un año. Y qué triste porque por lo que estuve viendo, a muchos de ustedes les gustaba mucho el contenido de este canal. Y lo entiendo porque si los dos separados son muy buenos, juntos han de ser la hostia, tío. No sé por qué hayan dejado de subir contenido juntos. No lo sé, pero bueno. Antes de empezar, les recuerdo que si compran algo en Cositas Bonitas, por ejemplo, esta playera que es de Freddy Krueger, obviamente es de Cositas Bonitas. Si compran algo en Cositas Bonitas, les van a regalar una playera de terror en su compra. Lo único que tienen que hacer es que cuando vayan a hacer su pedido, tienen que decir que van de mi parte, de parte de G.I.S. y de parte de Stivalis, como ustedes quieran. Pero es muy importante que digan que van de mi parte. Y bueno, aprovechenlo. Ya saben, Instagram, arroba cositas punto bonitas 00. Les dejo el link en la descripción. Bueno, el canal se llama Nerf Paranormal. Y el primer video que vamos a ver se llama Están en la casa con Poltergeist, Tim Morozov y Dark Ghost Paranormal. Esta traducción está medio cavernícola, pero bueno, se entendió. Tengo muchos miedos. Wow, el equipo. ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! ¿Quién vive ahí? ¿Quién vive ahí? Viene de verdad. 姐 Viene de verdad. Viene de verdad. Viene de verdad. ¿Ya van a pasar cosas? No estoy lista. No, cállate, cállate, cállate. No, cállate, cállate, cállate. Cuidado, hay algo en la cocina. Pequeño detalle. Sim, ¿te me escuchas? Hijo, te hablan. No, no, no. ¿Es tu? No. No. ¿Denis, como la tercera cámara me ve? ¿Denis, como la tercera cámara me ve? ¿Denis? ¡Denis! Ah, por ahí sube. ¡Denis! Es que Denis es el de los movimientos, así que me da mucho miedo. ¿Qué es eso? Ay, hijo de tu madre Cuéntale lo que viste ¿Qué horror? ¿Qué horror? ¿Qué horror? Así que ahora, vamos a ver ¿Vamos a ver el EGF? ¿Vamos a ver qué es lo que es? Vamos a hablar, vamos a hablar ¿Hay alguien de los muertos? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Ay, la mesita de niño ¿Qué horror? No No, no, no ¿Qué va a pasar? Se tomaron varias fotos solita ¿Quién eres? 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 un portal con ese espejo, van a ir a ver, bueno uno de ellos nada más, le tocó a Denis. Si hay mucha interferencia en la cámara, de la recámara donde está el espejo. No sé si se ve la cámara o no, fue la luz. Había una sombra en la habitación y justo ahí hubo interferencia en la cámara. Ya, ya se escucho. ¿Qué tal? Ya, ya escucho. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ya, ya escucho. Ya, ya escucho. Ya, ya escucho. Yo te voy a ver con el tubo. Ya, ya escucho. no se ve en la cámara Mara, ¿no? Mara Una sombra Estaba grabando con la cámara térmica, ¿no? ¿Qué está grabando? ¿Qué está grabando con la cámara térmica, no? Tienes que grabando con la cámara térmica, ¿no? Tienes que grabando con la cámara térmica, ¿no? Tienes que grabando con la cámara térmica, ¿no? Me encanta que los dos súper tranquilos y yo ¿Qué está grabando? Mara Dice que Mara en la mitología clava significa un personaje fantasma De las mitologías inferiores, los pueblos de Europa Un espíritu maligno, un demonio que se ahoga por la noche y causa sueños terribles Todo resulta como la última vez También se sentó en mi pecho, solo que todavía me ahogaba Los malos sueños también comenzaron a llamarse pesadillas Me siento realmente incómodo ahora He oído hablar de este demonio antes, pero no sabía que su nombre era Mara Es como la parálisis del sueño, eso parece, ¿no? Sí, es algo así Resulta que lo lancé en ese momento Cuando la última vez que necesitaba pensar en cómo deshacerme de él Ya que lo llamé Sigamos ese experimento ¿Pero cómo exactamente? ¿Cómo lo hiciste la última vez? El ritual lo hice con la ayuda del espejo Donde aparecían las inscripciones Mara Con la ayuda del espejo y un sueño Lo van a intentar de nuevo Lo van a intentar de nuevo ¿Qué es esto? Vamos a hacer un experimento peligroso, dice, es un dispositivo especial. Es un amplificador electromagnético con una concentración de energía paranormal en un solo lugar. El centro está aproximadamente aquí. El alcance de este equipo es de 5 metros. Capta toda la energía paranormal que se encuentra presente en la casa. La trae y la mantiene en el centro. Я готов. Я понял тебя. Смотри, меня видно хорошо? Тепловизor, cámara. Да, тепловизor, cámara. Тепловизор. 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 ¿Y el espejo cómo lo usan? ¿Cómo le vas a decir? ¿Dónde está? 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 Le dijo que está muerto. No, no mames. Obviamente no. Hemos visto más videos de él, pero... ¿Dónde está? ¡Hit! 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 Y, escucha, cuando se vio se llena... ¡Hit! 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 K��ate la luz... ¡Hit! ¡Hit! Cal Cheng E aí Y la luz... Hay que buscar el transformador Pero hasta la linterna se les apaga Ahí está Se escucha completamente eléctricio Ok, si están como prendido el transformador No sé cómo se llama Pero aún así no hay luz ¿Tú ves él? No No ¿Qué busca? Mira esto Tu me atrasen y yo no pudo ¿Viste? Sí Fue algo así ¿Van a buscar así a la entidad? No mames No Tiempo ¿Viste? ¿Viste? En el forma Sí Unrece ¿Viste? 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 ¿No? ¡Suscríbete al canal! 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 Se abrió la puerta de golpe Ya nos vamos Vamos agarrando nuestras cosas Ah no Ah no, sí La van a enterrar Wow Me gustó mucho Me gusta mucho el equipo que hacen Los dos juntos Aunque sin duda los videos de Dennis Él solo, como dije en el video en el que reaccioné Solamente a su canal Algo tiene que poner un ambiente como mucho más tenso Y muchos jumpscares Tiene esto de hacer los movimientos de cámara Muy abruptos Y provoca muchos jumpscares Y en este video por ejemplo Que estaban los dos juntos Eso no pasó Sí me dio miedo Pero no de la misma manera Siento que este video fue más Un estilo Tim Morozov Más que de Dark Ghost Paranormal Pero está muy bueno Me gustó mucho Y bueno, aún así Creo que ha sido el más fuerte de todos Porque en este video los atacan a los dos Y en los otros Aunque sí pasan muchas cosas súper aterradoras y todo No llegan a tanto Pero bueno, vamos a ver el siguiente Que se llama ¿Qué sucede después de la muerte? Experimento con espejos Y EGF Ok, ya el título me encanta Ok, está en una casa en la que ya han estado en videos pasados Porque mucha gente les ha pedido que regresen Y se encuentran con una entidad de otro mundo Pero no saben con certeza quién es Si es un espíritu o un poltergeist Dice Hoy gracias a nuestro artefacto llamado El silbato de la muerte Abriremos ligeramente la puerta al más allá E intentaremos no solamente escuchar la esencia de otro mundo Sino también posiblemente verla Realizaremos un experimento Pondremos dos espejos uno frente al otro Pondremos una vela entre ellos Y con la ayuda de nuestro silbato Abriremos ligeramente la puerta al otro mundo Brutal Estoy muy emocionada por este video Suena increíble la idea Ah, y los espejos son de la casa Y una muñeca ahí medio satánica e increíble Así Ahora colocamos dos espejos Y ahora colocamos la puerta a la puerta al otro mundo Gracias a estos espejos Y también intentamos escuchar no solo la persona que nos llamamos Y luego verlo con la puerta al otro mundo Empezamos Ok, ya van a empezar Ahí está el silbato de la muerte ¿Solo van a grabar un espejo? ¿Suscríbete? ¡Qué duro! 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 Nada más que se va a ver algo cuando no están ellos Las puertas están cerrando ¿Se sienten que el sonido no corresponde a lo del plato? O sea, el sonido que escucharon antes de que se rompiera Se apagó la vela Se apagó la vela Ahí está el sonido Ya lo encontraron Es una puerta moviéndose ¿Verdad? ¡Verdad! ¿Hay tantas metros? ¡Verdad! Van a subir al ático ¡Qué bueno que mi casa no tiene ático! Sí Sí ¿Qué puedo escribir? Están buscando qué es lo que cruje Sí Algo se movió ahí Es como una caja Es como una caja ¡Verdad! 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 Ya ellos no saben que la vela se apagó! o este nuevo Seguimos que se apagó. Esta es tuve Aquí hay viento Dicen que no hay viento ¿Cómo se puede haber apagado? Esta es la viento Está todo encerrado Si se puede haber apagado la viento ¿Verdad? Yo creo que sí De cualquier manera Nos abrimimos la puerta Nos abrimimos algo que no es bueno ¿Cómo ahora cerrarlo? El asistente es una Y el asistente es otra El asistente es otra Bueno, ahora vamos a hacer el EGF Vamos a cerrar la puerta Vamos a cerrar la puerta Vamos a cerrar la puerta Ok, van a hacer una sesión con el EGF ¿Haces otro, no? Hay alguien aquí del mundo de los espíritus Yo quería ver algo en el espejo No hay señal No hay señal Aquí hay alguien de los espíritus Desde el mundo de los espíritus Está escuchando lo que acaba de decir La grabación Estoy presente Estoy presente Estoy presente Estoy presente No hay señal No hay señal ¿A dónde va la gente después de la muerte? Le pregunto Ok, dejan de grabando Y ahí les marca cuando hay una señal Y entonces reproducen lo que se grabó ¡Qué chido! Una vez más presumiendo su equipo increíble No hay señal No hay señal Al cementerio Al cementerio Ah ¿A dónde va el alma humana después de la muerte? Estructuró mejor la pregunta La vela como que Hizo cosas raras ¿Quién se entra en la sangre de la muerte? Perseller ¿Quién se entra en la sangre? ¿Quién se entra en la sangre de la muerte? Perseller Perseller ¿Traslado a dónde? ¿Viste? ¿Pero dónde? ¿Pero dónde? a otro mundo suelta la sopa hijo, dinos bien y que está pasando en este mundo un nuevo señal ahora regresar se abrieron las puertas no me lo esperaba, andaba yo bien tranquila que se ve algo en los espejos en mi opinión es mejor no hacer esas preguntas no, no, no todo o sea, eso dijeron yo creo que no es necesario Está amaneciendo Llevan una hora ahí y nadie responde Prueba, si todo está normal, sacamos cosas y vamos Vamos a ver si todo está bien y si están empacando sus cosas Escuchamos zumbido ¡Ay, Dios de Dios! ¡No, no, no! ¿Se lleva? Sí Me dejó el listo ¡No, no! ¡No, no! Ya se salieron de la casa Que se puso muy peligroso, dice La silla voló hacia ellos Y de milagro no les pegó La razón por la que fueron ahí Querían saber a dónde van las personas después de la muerte Pero la entidad no les respondió esa pregunta Simplemente dijo al cementerio Y a dónde van las almas después de la muerte Dijo la transición a otro mundo La entidad ya no quería comunicarse con ellos Y nadie más les respondió Y luego la silla voló hacia ellos cuando ya se iban Y se dieron cuenta que era muy peligroso estar ahí Así que bueno ¡Ahí termina! Estaba pensando porque vi que se acercaba el final del video Y dije, estuvo muy interesante, me gustó Pero estuvo más tranquilo este video Y luego, tremendo susto Bueno, varios sustos Porque fue cuando se abrieron las puertas Que también movieron la silla Porque habían puesto una silla para detener las puertas Y luego cuando voló la silla hacia ellos Casi me quedó tiesa ahí Me gustaron, los dos me gustaron mucho Me gusta mucho el equipo que hacen los dos No sé por qué dejaron de hacer videos juntos Si ustedes saben, díganme en los comentarios Me gustaría saber nada más por chismosa Porque pues tampoco es como que yo pueda hacer algo Para que sigan haciendo videos juntos Y bueno, la verdad es que yo también me quedé como ellos Con ganas de más respuestas De a dónde van las almas después de la muerte Pero pues estas entidades se hicieron los chistositos con nosotros De que al cementerio No, dime bien Pero bueno, díganme ustedes qué piensan A dónde creen que sean las personas después de la muerte O las almas después de la muerte Los voy a estar leyendo en los comentarios También les voy a dejar en la descripción Los canales actuales de Dark Ghost Paranormal Y de Team Morsof Porque este canal ya no lo ocupan Para que vayan a suscribirse Y a checar sus videos Que tienen subtítulos en español Así que no hay tanto problema para entenderlos Y pues espero que les haya gustado mucho No olviden darle like y suscribirse Gracias por el video Les mando un beso enorme Y nos vemos mañana Bye